Saludos y bienvenidos a La lengua en el oído. Dentro del ciclo Lo que perdura lo fundan los poetas, voy a comentar un poema muy conocido del poeta griego Constantino Cavafis, titulado Ítaca. Vamos a verlo. Este poema tiene de fondo como mero pretexto el recorrido que hace Ulises desde Troya hasta su hogar en la isla griega de Ítaca. Recordemos que Ulises es uno de los héroes de la Ilíada, obra escrita por Homero en torno al siglo VIII a.C. Pero el poema en sí mismo defiende una actitud hacia la vida. Ítaca representa metafóricamente cualquier objetivo que nos propongamos, aunque es conveniente aclarar que el texto se refiere a los objetivos del alma, no a los del ego, es decir, a los fines verdaderos, importantes y genuinos del ser humano. Ruega que tu camino sea largo y rico en aventuras y descubrimientos. La idea que defiende Cavafis es la idea de la vida como descubrimiento, repleta de experiencias, lo cual no deja de ser también un ideal. En primer lugar, nos aconseja que hagamos durar el camino hacia ese objetivo y que nos mantengamos firmes en nuestro ideal. Como dijo el poeta español Juan Ramón Jiménez, hay que buscar el ideal puesto que el ideal existe. Y dice Cavafis, no temas a los lestrigones, a los cíclopes o al fiero poseidón, no los encontrarás en tu camino si mantienes en alto tu ideal. Es decir, no temas a los peligros si fundamentas tu vida en tu ideal. Si nos mantenemos con nuestro norte fijo y seguro, no debemos tener miedo a los peligros que nos van a ir rodeando para alcanzar esa meta, puesto que nuestros miedos, nos dice el poema, en realidad proceden de nosotros mismos. Nunca verás a los lestrigones, a los cíclopes o a poseidón si de ti no provienen, si tu alma no los imagina. Ruega que tu camino sea largo. Es decir, hagamos que el tiempo de la vida sea durable en el sentido de intenso y provechoso, o que lo hagamos durar en lo posible, porque debemos dar cuenta de nuestro ideal, de nuestro inexcusable e insobornable ideal. El poema es también, y por extensión, una llamada a disfrutar de los placeres de la vida y de la sensualidad, como queda bien patente en la segunda estrofa. Ruega que tu camino sea largo, que sean muchas las mañanas de verano, cuando con placer llegues a puertos que descubras por primera vez. El texto metafóricamente establece la existencia de una meta, de una ítaca, de una llegada a puerto, de un objetivo, de un fin de trayecto. Pero al mismo tiempo nos invita a demorarnos en el viaje. No apresures el viaje, nos dice, porque la belleza de la vida está precisamente en ese trayecto, en nuestras vivencias. Lo bello y lo necesario es hacer durar el viaje. Ya habrá tiempo de llegar a Ítaca, ya habrá tiempo de lograr nuestro premio más adelante, si es que llega, lo cual no debe importarnos en definitiva. Lo importante ahora es esto que se nos presenta ante nuestros ojos. Ítaca no es el premio, el premio es el camino. La riqueza está en el mientras tanto, en la duración, no en el punto final. Sin embargo, el objetivo Ítaca es imprescindible. Sin ella nunca lo hubieras emprendido. Pero no tiene más que ofrecerte, y si la encuentras pobre, Ítaca no te defraudó. Debemos tener un objetivo en la vida. En el itinerario que vamos poco a poco siguiendo está la verdadera riqueza y sentido de todo, puesto que Ítaca, en realidad, parece un mero pretexto. Por otra parte, y para terminar, este poema de Cavafis tiene relación con las ideas que el gran Alejandro Jodorowsky ha difundido siempre en sus grandes libros, Psicomagia, La danza de la realidad, El maestro y las magas, o Cabaret místico, entre otros. Dice Jodorowsky, Es bueno imaginar los resultados del triunfo, pero también es bueno imaginar los beneficios del fracaso. Con completo desapego, encomienda a lo desconocido el resultado final de tu obra. No la haces por lo que te va a dar, sino porque la amas. Haz todo lo que puedas por construir la vida que quieres tener y olvida los resultados. Más importante que lograrla es irla construyendo. El fruto de la obra no es la obra. Todo lo que exhibes te paraliza. La felicidad no depende de premios, ganancias, materiales, relaciones públicas, objetos. La felicidad depende de ti mismo. La felicidad es hacer y realizar lo que amas. Y es todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo de La Lengua en el Oído.